todos a disfrutar de la feria talento patojo un evento que reúne en alianza con los emprendedores de la ciudad muchos productos hechos con amor el parque caldas es la vitrina donde las manos de las artesanas dan vida a creaciones únicas que reflejan el talento local y el espíritu que nos une dijo la gestora social de popayán yesenia velasco y continuamos aquí en el parque caldas de la ciudad popayán talento patojo es esta feria emprendedores del departamento los artesanos precisamente doctora yesenia velasco gestora del municipio popayán qué bueno encontrarnos con estos emprendimientos hola cómo están bienvenidos a este espacio de ustedes y gracias por estar aquí siempre queriendo informar a todos de lo que estamos haciendo pues quiero contarles que desde la alcaldía de popayán en obviamente en cabeza de nuestro alcalde juan carlos muñoz y con la secretaría dafe estamos aquí nuevamente en el parque caldas con nuestros emprendedores esta es una feria de talento patojo donde estamos convocando a todos los emprendedores se hizo por medio de una convocatoria se hizo un trabajo muy arduo con secretaría dafe y bueno bienvenidos a todos esto lo continuaremos haciendo en fechas especiales y estamos en la fecha más especial de septiembre que es amor y amistad no debe ser un solo día debe ser siempre pero bueno como es un fin de semana de celebración entonces invitamos a todas las personas para que vengan a comprar los regalitos la gente reclamaba estos espacios aunque algunos también los critican verdad sí esos son controversias que vamos a encontrar en todo pero estos espacios los vamos a tener para fechas especiales además porque lo que les decíamos a nuestros emprendedores es que van a tener espacios seguros tranquilos entonces vamos a tener otros como ya lo hemos venido trabajando se ha trabajado de la mano con secretaría dafe y los centros comerciales que nos están apoyando muchísimo centro comercial terra plaza campanario centro comercial y otros espacios que también vamos a encontrar en actividades muy interesantes y que finalmente esto tenga un fin si no solamente es para que la gente se acomode aquí compren y ya no sino que también hayan proyectos de capacitación de educación para nuestros emprendedores que eso es lo que se quiere desde acá de la alcaldía de popolín bueno mujeres afrodescendientes indígenas campesinas vemos en esta feria esa importancia de poder unir a todas estas comunidades quiero contarles algo muy interesante y y así como hay muchas controversias en muchas cosas esta vez se hizo por medio de convocatoria entonces aquí muchas personas que no han estado antes están participando ahora y tú le dijiste tenemos de todo porque porque es que habían personas que no habían tenido la oportunidad en años anteriores poder participar aquí mostrar sus emprendimientos mostrar lo que hace y este es el espacio de todos entonces por medio de las convocatorias van a participar con unas preguntas que ya les contará quien coordina desde secretaría dafe el proyecto de emprendimiento que se seguirá haciendo cómo lo haremos y bienvenidos a todos nuestros emprendedores porque esto es de todos ustedes y para ustedes precisamente nos acompaña camilo del de la coordinación del dafe qué más podemos hablar sobre esta feria bueno es tenerles un cordial saludo en nombre del señor alcalde que bajo su liderazgo y con el acompañamiento de la gestora social pues ha permitido que hoy el parque caldas está en esta feria talento pató contamos con 19 asociaciones de emprendedores emprendedores independientes que en conjunto trabajando mancomunadamente pues se creó este espacio tenemos hoy 230 emprendedores dispuestos a atender a popayán e invitarlos a que participen a que compren lo nuestro que como bien lo dice la feria es el talento local es el talento patojo hay que apoyarlos y seguir con estas ferias de emprendimiento que tiene un impacto muy positivo esperamos que en estos tres días de feria nuestros emprendedores tengan las ganancias bastante altas el congreso gastronómico ya nos dejó unas enseñanzas en este aspecto y la es positivo el balance que reciben los de emprendedores de estos ejercicios